Cuando yo me fui pa'l monte a buscar a mi serrana Cuando yo me fui pa'l monte a buscar a mi serrana De pronto llegó el invierno y me cerró la ventana De pronto llegó el invierno y me quedé con las ganas Si a ti te gusta el guanaking con, a mí me gusta el guanaking con Si tú quieres el guanaking con, conmigo Guanaking con haremos los dos Guanaking con, guanaking con, guanaking con Guanaking con, guanaking con, guanaking con Cuando yo me fui a Alemania se me olvidaron los guantes Cuando yo me fui a Alemania se me olvidaron los guantes Y me pasé la semana bebiendo anticongelante Y me pasé la semana bebiendo anticongelante Si a ti te gusta el guanaking con, a mí me gusta el guanaking con Si tú quieres el guanaking con, conmigo Guanaking con haremos los dos Guanaking con, guanaking con, guanaking con Guanaking con, guanaking con, guanaking con Guanakinko 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 Cuando volví de Alemania Yo me quedé sin mujer Estoy solo y desdichado Pero sobreviviré Me veréis cantando por nuevo amanecer Me veréis llorando lágrimas y ya estaré Me veréis cantando por nuevo amanecer Me veréis llorando lágrimas y ya estaré Me veréis cantando por nuevo amanecer Me veréis llorando lágrimas y ya estaré Me veréis cantando por nuevo amanecer Te veréis llorando lágrimas de yacarín Música Música Música